Califica a México porque tuvo una actitud que se necesitaba, que le faltó en Honduras, que sí la tuvo en Honduras el equipo hondureño y que vino a México a esperar, creo, ¿no? Tuvo sus oportunidades en contragolpes, no las supo aprovechar y bueno, al final, como dicen, el que perdona pierde y para mí creo que termina Honduras dejando ir a una muy buena oportunidad, más allá de estar diciendo que hubo algunas situaciones, que el tiempo agregado, que los penales repetidos, yo creo que es más que nada ponerte a analizar qué dejaste de hacer para que México se te viniera encima, si ya te diste cuenta que cuando le jugaste a atacarlo, le hiciste daño, entonces para mí, en igual de técnico Rueda, de estar diciendo que algunas situaciones que pasaron dentro de la cancha, mejor que se ponga a revisar su planteamiento en decir que a sus jugadores no les dio la suficiente armas como para poderle pasar por encima a México, como lo dicen en Honduras. Y así reaccionó la prensa hondureña con robo, se sienten robados, así reaccionó la prensa hondureña. No todos, ¿eh? No, no, bueno, no todos, pero la gran mayoría, pero la gran mayoría. Nos robaron, dice ahí, robo en el Azteca, dice el diario 10, el diario deportivo, los penales y descaro, arbitral nos manda repechaje, y descaro arbitral, robo a la H, robo a la H, es lo que dice la prensa hondureña, robo en el Azteca, robo en el Azteca. Ahora, muy enardecidos, misión cumplida, dice el once, y ponen al árbitro, y ponen al árbitro. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante, yo soy Álvaro Morales, Jared Berghetti, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Ricardo Entuca Ferretti, no, lo pronuncié en italiano, lo pronuncié en italiano. Berghetti, Berghetti. Profesor Ricardo Entuca Ferretti, Adalberto Franco, bienvenido y muy buenas tardes. Puedo ser, pudiera ser empático con el sentir de los hondureños, con el sentir general del fútbol centroamericano. Pudiera ser empático porque a lo largo de la historia siempre hay una rivalidad de ellos a México, no de México para ellos. Para México el fútbol centroamericano no existe. Siempre que nos hablan los periodistas centroamericanos, ¿qué piensan ustedes de esto? No pensamos nada, ni México piensa nada de ustedes. No estamos al pendiente de ustedes, no lo tomen a mal. Es un hecho, es un hecho que conviene, y ojo, y entiendo también cuestiones históricas. México no fue colonia, México no fue capitanía general, México fue virreinato o la Nueva España fue virreinato. Y entiendo que desde entonces vienen complejos sentimientos de inferioridad y muchas otras cosas en contra de México. Eso no quiere decir que tengan la razón. ¿Conviene que México esté en Copa América comercialmente? Sí, sí conviene. Sí, sí conviene. Conviene más, conviene más que esté México, que esté Honduras. No quiere decir que tengan razón. Déjense de excusas. En el momento que el fútbol centroamericano se deje de excusas, de sentimientos de inferioridad y de complejos, van a crecer. Es que se agregaron más minutos de los nueve. Trece, once, trece es lo que dicen. Dicen, perdón, no se debieron agregar nueve, se debieron agregar veinte. Veinte minutos es lo que se debió agregar. No se le marca un penal a México a favor, ¿eh? No se le marca un penal a México a favor. Y en los penales, reglamentariamente está bien la repetición. Sí, se ve mal, se malinterpreta. Pero reglamentariamente está bien la repetición. Para algunos entiendo la ley y para otros todo el peso de la ley. Dice, dice el señor, el técnico de Honduras, pasaron cosas más delicadas. Que hable, que hable y que diga cuáles cosas más delicadas. Todo esto, todo esto, sin embargo, no exime de que a México no le debamos hacer una crítica. ¿Por qué llegamos hasta esta instancia a jugar así? Hablábamos de que hay que poner un 4-4-2. Pues el Jimmy al final ya lo que puso fue un 1-1-8. 1-1-8. Y se saca el resultado sufriendo. No debimos sufrir así. Pero déjense de excusas. Profesor Ricardo Ferretti, ¿se robó a Honduras? No. Adalberto, lo saludo desde el principio. No se le robó a Honduras. Adalberto Franco, ¿se le robó a Honduras? No. No se le robó a Honduras. Bueno, solo del segundo tiempo no se juega la pelota durante casi 10 minutos. No se juega la pelota. ¿Del segundo tiempo? Solo el segundo tiempo. Ajá. El segundo tiempo regular. Ok. Por el tiempo excesivo. Por el tiempo perdido. Son nueve que se agregan y dentro de esos mismos nueve también por marrullería, por hacer tiempo, por cancheros. En una jugada. Hay quienes dicen es parte del fútbol. Bueno, tal vez sí, tal vez no. Creo que no es fair play, pero muchas veces se utiliza. México lo ha utilizado. Es parte, de alguna manera es parte del deporte en sí. Pero ellos también tenían que ser conscientes que si se iban por esa vía de hacer tanto tiempo, el árbitro estaba en condiciones de seguir agregando y seguir agregando y seguir agregando porque el portero se había caído por lesión en un par de ocasiones. Por los cambios. Insisto, se pierde mucho tiempo. 10 minutos, no, rueda la pelota y se agrega nueve. Entonces, no hay ningún escándalo. Los penales dices bien, los dos reglamentariamente bien repetidos. Malagón no se adelanta, tiene un pie por encima de la línea, está muy bien. Otra vez, tienen motivos, pero no tienen razones. O sea, pueden estar enojados, se sienten robados. No quiere decir que les hayan robado. Sí, lo que pasa es que anteriormente no veíamos esta situación en la cual se agregaba nueve minutos en un partido. Pero en el Mundial pasado fue el ejemplo donde dijeron, a ver, tenemos que recuperar todo el tiempo que se pierde. Y empezaron a dar seis minutos, siete minutos, ocho minutos. Dime, caray. Ya cuando te ponías a ver el partido, a analizarlo bien, dices, es que si es mucho tiempo el que se pierde y el que pierden deliberadamente los jugadores también. Pero ¿sabes cómo se resuelve eso, Jared? Ahora que, bueno, ya tiene tiempo infantino tratando de cambiar las reglas del juego y que hace un comité, no sé si tú formas parte de ese, muchos futbolistas están ahí dentro de las leyendas FIFA, etc. Se resuelve, haz partidos de menos tiempo en vez de 45, que se jueguen 40 de tiempo efectivo y cada que salga la pelota, se para el reloj. Haz partidos de tiempo efectivo y te quita los problemas de tener que amonestar al portero que está haciendo tiempo, tener que ir a apurar al que se cayó y está fingiendo lesión. Para que no, yo prefiero que se detenga el reloj a que veamos compensaciones de nueve, diez, doce minutos. Y dentro de ese agregado también hacen tiempo. Entonces, todo eso se resuelve. Haz partidos de tiempo efectivo y se acabó como en otros lugares. Se hace así, después del partido, tendríamos que dormir aquí. Bueno, Tuca, él habla de que no tendría que ser 45 minutos. De 35 minutos a reloj parado, pero de 35 minutos. Claro. Lo que pasa, no hay una costumbre, perdón, Karen, no hay una costumbre que el árbitro realmente aplique el reglamento. Entonces, nosotros quedamos acostumbrados de esto, ¿no? Que hacen la marrullería que quieran los jugadores y el árbitro, para quitarse el problema, decimos cinco minutos y ahí nos vemos. Entonces, cuando un árbitro viene y aplica realmente el reglamento, como debe decir... Se ve mal o parece que robó y no es cierto. Y lo comentaste y tienes razón. La cosa es, el triunfo se da con estos dos problemas. Uno que reclama del tiempo agregado y después el otro del penal. Esto es lo que mancha un poquito. Un muchito. Bueno, está bien, gracias. El triunfo de México. Pues sí, tienes razón. Póngame la gráfica del tiempo efectivo, de los tiempos, porque ese es uno de los temas polémicos. A ver, el motivo de 10 minutos de agregado en la segunda parte del partido. A ver, segundos perdidos. En una falta de Honduras, 50 segundos. Cae un jugador de Honduras, 40 segundos. Saque de portería de Honduras, 40 segundos. Cae un jugador de Honduras, un minuto. Falta de México, 40 segundos. Falta de Honduras, 120 segundos, es decir, dos minutos. Falta de Honduras, se perdieron 35. Cae el jugador de Honduras, 80 segundos. Choque de cabezas, 100 segundos. Saque de portería de Honduras, medio minuto. Ahí están los 10 minutos que no se juega. 9 minutos, 55 segundos. El tiempo perdido en los 10 minutos de compensación. Del minuto 9 al 99, se perdieron aproximadamente 2 minutos y 30 segundos, debido a que el portero se tira al césped por una supuesta lesión, después por una falta sobre un jugador de Honduras, y entraba el carrito de las desgracias. Insisto, estuvo muy mal que se agregaran 9 minutos. Debieron ser 20 los que se debieron agregar. Creo que hubo un cambio en ese tiempo. También, también. Jennifer Fernández está con nosotros, nuestra corresponsal en Honduras. Jennifer, ¿cómo ha amanecido hoy la selección hondureña, la federación hondureña, los directivos, el pueblo hondureño, los aficionados hondureños? ¿Cómo están después de todo esto? Me gusta saludarte y, por supuesto, saludar a la mesa. Gracias por la invitación. De verdad, molestos, las sensaciones amargas, porque, bueno, sabíamos que en esta serie de 180 minutos era el gran favorito México. Pero las formas y cómo termina desarrollándose, digamos, el juego en el estadio Azteca, pues es lo que no gusta. Quizás el árbitro un poco localista me ha sorprendido. Los minutos, los segundos que ustedes han contabilizado, no esperaba que México llegara a esta altura. Pero, bueno, entiendo que todo es parte del juego. Muy molesto la federación va a enviar una carta a la CONCACAF porque no estuvo de acuerdo. Considero que el arbitraje fue un tanto localista, no solo por el tema de los minutos agregados, sino por la falta que decía Reinaldo Rueda, que se dio en el 1-0 de México, una falta sobre Denil Maldonado. Probablemente también México vaya a extender algunos reclamos por la entrada de Denil. Entiendo la situación. Y también por lo que se dio al término del partido, donde, bueno, los jugadores hondureños muy molestos están aterrizando en Honduras. Pero las sensaciones es, más allá de la amargura, de la frustración, de las formas como terminan dándose este partido, pues hoy me parece que Honduras termina con mejores sensaciones esta serie que quizás las que pudo haber terminado una selección mexicana, que tuvo que haber sido favorita en esos 180 minutos. Pero creería que esta eliminatoria fue un partido para cada uno, cada quien hizo valer su localía. En el caso de Honduras, con fútbol en Tegucigalpa, y en el caso de México, con un poco de polémica, y quizás un árbitro localista, pero es parte del fútbol, muchachos. A ver, dice el señor Reinaldo Rueda, que sucedieron en la cancha cosas delicadas. ¿Se sabe ya a qué se refiere el señor Reinaldo Rueda, o todavía no? Sí, justamente tuve la posibilidad de conversar con algunos miembros de la delegación de Honduras, muy tarde de la medianoche, y parte de lo que será el informe, y la carta que se va a enviar a la CONCACAF, decía, me decía alguien que estaba ahí en el banquillo, cuando se agregan los 90 minutos, en línea no se había dado cuenta, el cuarto árbitro, todos voltean a ver, el cuarto árbitro y el línea, se miran y se sorprenden por los 9 minutos, pero entienden que es una decisión, ¿no? De equipo, de la terna arbitral en ese momento. El profesor Rueda se acerca, el cuarto árbitro le dice que es demasiado tiempo, dice, son decisiones y listo. Cuando va 9 minutos, el cuarto árbitro le hace así al central, y este dice, jueguen, jueguen, que sigue la acción. Fueron parte de las situaciones que no le gustó, por ejemplo, al cuerpo técnico, a la selección nacional de Honduras, la delegación, otro, lo que les he mencionado, la falta que no se sancionó, a favor de Benil Maldonado, en el 1 a 0 de la selección de México, luego los minutos que se adicionaron también en el tiempo extra. En efecto, Honduras ya no tenía piernas para seguir, y consideró que fue un tanto inhumano el hecho que se agregaran tantos minutos, pero bueno, al final son decisiones arbitrales. Todo esto, Álvaro, en teoría, pues la federación va a extender esa nota, ese reclamo, a la CONCACAF, porque consideran que no se permitió, por lo menos no hubo ese fair play, como si hubo ante Busigalpa, que no se adicionó prácticamente minutos, ni pérdida de tiempo, ni nada por el estilo. ¿Qué van a hacer los directivos al respecto? ¿Enviar la carta? Pues al final con enviar una nota y que la CONCACAF pueda o no hacer algo, esa es otra historia, sabemos cómo se maneja, México consiguió su boleto a Copa América, ahora será la selección hondureña que tendrá que hacerlo en la repesca, pero yo creo que hoy lo que Reinaldo Rueda pide, no solo para Honduras, sino que para Centroamérica, y que la CONCACAF al final de la historia lo considere es fair play, fair play, no solo dentro de la cancha, sino fuera de la misma, Honduras está tratando de cambiar eso, Álvaro, lo vimos ante Busigalpa, decir que se le respetó mucho a la selección mexicana, se le dio todas las facilidades, la idea es hacer lo mismo con el resto de las selecciones que vengan a jugar, quizás un poco inocente, quizás un poco, dirían algunos tontos en ese sentido, no aprovechar la localía, pero la idea es que podamos crecer, si la región, en el caso de Centroamérica, no crece y deja algunas costumbres, que no son, digamos, nada beneficioso a la competencia, difícilmente vamos a tener ese salto de calidad, hoy eso es lo que apela, Reinaldo Rueda con esta Honduras, que la CONCACAF entienda esto o no, porque nosotros también, así como ustedes entienden que esto es un negocio, y bueno, tocará, digamos, alzar la voz y levantar la mano, si ellos hacen algo, pero difícilmente, porque si consideramos, o al menos en el caso de Honduras se considera, y de Centroamérica como tal, que a veces los arbitrajes son muy localistas, sea en México, sea en Estados Unidos, o sea, también cuando se viene a Centroamérica, la suspicacia es la que hoy no debe seguir permitiéndola con CACAF, si quiere realmente implementar a Fair Play.